En Expor Fila, entendemos la importancia de que tus hijos se sientan cómodos y seguros en sus colegios y escuelas. Por eso, en Expor Fila, confeccionamos uniformes duraderos con telares modernos y amigables con el medio ambiente, que protegen la piel de los niños y jóvenes de nueve colegios en Santo Domingo de los Colobados. Manteniendo el precio y calidad por más de tres años. Estos colegios son... Unidad Educativa 9 de Octubre Unidad Educativa Antonio Neu Unidad Educativa Ciudad de Caracas Unidad Educativa Doctor Alfredo Parejo Unidad Educativa Eloy Alfaro Espor Fila, calidad y precio Unidad Educativa Unidad Educativa Unidad Educativa